ante todo sobre todo y por encima de todo muy buenas noches en el fondo a lo largo de estos cinco años siempre prestado solo todo es una farsa yo siempre pre seré un mono en una jaula y ustedes una apariencia ustedes el decorado de un cuento chino si me hubiera aferrado obstinadamente a mis orígenes de mono a mis recuerdos de juventud me hubiera sido imposible llegar hasta aquí hace mucho viento y no puede girar o burla de la santa naturaleza no hay edificio que quedará en pie bajo las carcajadas que semejante espectáculo provocaría en el mundo de los monos no yo no quería libertad quería una únicamente una salida a derecha a izquierda a donde fuera observaba en definitiva he logrado lo que me había propuesto lograr no dirán que el esfuerzo no ha valido la pena además me da igual lo que piensen ustedes yo sólo estoy interpretando todo es teatro lo que ustedes hacen lo que yo hago puro teatro es lo que yo hago puro y y y y y y y y y